La banada está en $4.00, caja en $2.51, esta $150, $136 de $12.19. Hola bonitas y bonitos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Michelle Salinas y les agradezco mucho por darle click a este nuevo video que como ya lo vieron en el título estamos grabando una vez más en Desechables Dianita, ya les había grabado anteriormente aquí pero ya tiene yo creo como un año más o menos, recién cuando pasó la pandemia les vine a grabar porque como me pedían la bolsita de Cifloc y bueno estamos aquí donde la pueden encontrar al mejor precio aquí son fabricantes mexicanos y puedes encontrar todo lo que ocupes en Desechables si tú vendes pasteles, si tú haces pies, si vendes arroz chino, todo lo que necesites para tu negocio de comida o incluso de dulces, vean nada más cuánta cosa aquí lo puedes encontrar les voy a enseñar cómo se ve desde afuera para que cuando vengan al centro no se me pierdan ellos están ubicados acá en la zona de la Merced, es la colonia Merced Balbuena y les voy a enseñar cómo se ve desde afuera porque aparte de todos los desechables también pueden encontrar banquitos, mesas, carpas, escobas, bolsas, ganchos bueno, tienen un montón de cosas hasta hieleras así que mis niñas, vamos a empezar con este videíto que ya sé que les va a encantar porque lo han pedido mucho si es como se mira desde el exterior, Desechables Dianita ellos les repito que venden materias primas bolsa craft, celofán, papel desechable, sillas, mesas, bancos, vitroleros, cajoneras cajas multibox, cubetas, lonas, hule, burbujas, carpas y se encuentran ubicados en la calle Guamati, número 29, local A en la colonia Merced Balbuena ya saben que esto es en la Venustiano Carranza el eje, perdón, la circunvalación es la que está de aquel lado ustedes se bajan de aquel lado y es una cuadra, pasan a primer calle y está acá luego, luego pero se van a encontrar con esta lona ahorita por temporada, bueno, tienen también estas calabacitas aquí exhibidas y van a encontrar las carpas, las mesas plegables, los banquitos y todo el desechable, servilletas, todo lo que necesiten y bueno, sin más, vamos a empezar acá porque acá están las carpas y quiero que vean los precios de las carpas colores hay en roja, azul, blanca y negra y estos son los precios de las carpas la más grande es la de 3x6 en $2,700 y la de 2x2 en $1,150 ya saben que estas carpas nos facilitan la vida para las personas que vendemos en el tianguis porque lo pones mucho más rápido que un puesto y bueno, vamos a empezar por acá porque les repito que lo que puedes encontrar acá también son bolsas aquí están las bolsas de plástico negro de abre hasta 3 metros, $45 pesos el metro de este lado están las medidas de las bolsas de 6x90, 90x120, 1.20x1.60 están los ganchos, los ganchos el paquete tiene un precio de $25 pesos el que es de tamaño de adulto y bueno, también hay chiquito ahora, ellos hacen envíos foráneos a toda la república pero tienen que contactarlos para que vean cuánto es el mínimo depende de donde sea es lo que les mandan, ¿ok? y bueno, vamos a empezar aquí con las bolsas de zipper esta es bolsa laminada y vean, hay de diferentes medidas esta es toda completamente negra vean qué bonitas estas son como mate en $300 pesos con $100 $317, esta es la siguiente medida está en $425 aquí están los gramos 250 gramos con 100 piezas $687 con 100 y $1,027 con 100 de un kilo es esta zipper laminada negra de este lado está la de zipper transparente y aquí está el precio es de $368 el 100 y esta es para 250 gramos les dije creo que pesaba 250 no, no pesa sino que es lo que te cabe adentro vean $635 de 500 gramos $1,015 de un kilo todas estas son de zipper y son transparentes de este lado son las laminadas metalizadas toda esta es metalizada este les debo el precio este está en $340 $530 y medio kilo y la de un kilo en $800 pesos esta es la de zipper que tiene la ventanita aquí se ve lo que tiene adentro tu producto esta está en $633 con 100 piezas la de 250 gramos en $783 la de medio kilo $945 y la de un kilo $1,152 todas vienen con $100 piezas esta es blanca que es muy parecida a la negra pero esta es como más brillosita la negra es como mata esta está en $220 de 50 gramos de 100 gramos $3,17 250 gramos $4,27 medio kilo $6,78 y un kilo $1,027 y aquí está la medida de la de un kilo esta es blanca completamente por ambos lados esta es la zipper doble cara o sea que esta déjenme ver es transparente o sea esta es completamente transparente de acá y de acá bueno es lo metalizado de 10 por 15 está en $289 pesos $336 de 12 por 19 de 14 por 15 en $3,84 de medio kilo en $6,64 y de un kilo $1,087 de este lado está la de craft toda esta es craft a diferencia de la anterior la otra bueno tenía una ventanita esta es completamente craft está en $4,34 la de 100 gramos $250, $5,67 medio kilo $7,83 y un kilo $1,047 muy mona ahí viene esta esta está muy hermosa esta es metalizada en dorada está en $295 pesos de 100 gramos de $250, $3,67 medio kilo en $5,40 y la de un kilo $802 pesos pero está padricísima esta tampoco no aquí están las bolsas para llenar al alto vacío estas que le sacas el aire están en $100 pesos perdón 100 piezas en $2,51 estas $150 de $11 por $17 $15 por $25 $200 $25 por $35 en $4,25 y $30 por $40 en $5,44 la más grande es esta de $35 por $45 en $665 pesos de este lado de este lado están las bolsitas para las palomitas bien de Halloween de Navidad las clásicas para vender palomitas y bueno de este lado estas no tienen precio mi niña y hoy es miércoles entonces la verdad es que el equipo de aquí de Anita está muy muy ocupado les voy a deber algunos precios pero bueno les voy a dejar el teléfono porque ustedes están interesadas en algo en que les manden algo bueno ya los contacten para que les den los precios no me maten por favor no me linchen bueno esta es otra bolsita para dulces también de Halloween es de un kilo ah no el millar está en $430 si tú quieres 100 piezas te quedan $50 esta de acá es de 2 kilos esta es de 1 kilo dice esta es de 2 kilos más grande en $6,60 el millar o $70 pesos con 100 piezas de 2 kilos de este lado es el mismo precio $4,30 y $6,60 pero es diferente vean los dibujitos de esta y de esta son diferentes de este lado vean esta está muy hermosa y esta también festi decorada en $70 pesos con 24 piezas son como metálicas están muy padres estas también esta festi color en lisa $60 pesos con $25 y también es metálica muy bonita para palomitas de maíz estas no tenemos precio de este lado están los sobres para envío si no sabes dónde comprar los sobres bueno aquí están en $15 pesos cada uno y $10 pesos de mayoría pero los colores están divinos ¿a poco no? también hay de mercado libre allá arriba y no tenemos precio esta grandota dice $5 pesos una pieza así que bueno ahí tendrían que revisar yo creo que son más baratas la bolsa para hielo está en $110 el kilo mide $30 por $60 y acá hay bolsas reutilizables de este lado la bolsa de cartón ah es gruesa bastante gruesa en $10 pesos cada una de $10 por $25 acá hay bolsita para bebidas miren las bolsas para las bebidas $550 con $100 y la más grande $950 esta es para medio litro y la de abajo es para un litro $950 acá están las bolsas de papel dice cafetera con alambre ah para ponerle el alambrito que no se le vaya el aroma al café $172 con $100 de $250 de medio kilo $210 con $100 y de $1 kilo $285 pesos muy bien aquí está la bolsa de papel blanco como para el pan ¿no? o para lo que tú vendas y ya le pones tu sellito dice bolsa fondo como un blanca $145 del número 14 del número $16 $160 aquí hay del número $25 $192 del número $30 en $200 y esta más grande del número $35 en $222 el 100 de este lado hay bolsa metalizada también muy padre mil gramos 500 gramos 250 gramos 100 gramos dice $250 no tenemos precio perdón y no tenemos precio de esto tampoco acá hay bolsa de despensa ay que bonitas pero tampoco tenemos precio pero bueno aquí hay más de este lado dice vivero bolsa para vivero hay bolsas para viveros ah son las donde te dan las plantitas ¿no? en las macetas o sea no te dan maceta te dan la plantita aquí hay bolsa para baguette y toda esta es bolsa pizzera $18 por $23 $17 por $21 $15 por $19 $12 por $17 y $9 por $12 aquí está esta otra también dice bolsa fondo con un café de un cuarto de medio del número uno hasta el número $25 no tenemos precio de esto solamente les doy el dato por si ustedes andan buscando bueno aquí venden de esta acá arriba tienen también estos para rellenar las bolsitas ¿no? miren la bolsa pollera $85 el kilo de $20 por $30 y la de $30 por $40 esta es bolsa para michote ay es la bolsa de michote en $140 el $100 ahí arriba está el papel para unear en $50 la docena mide $61 por $41 la hoja para el michote de $60 por $90 en $200 el $100 y para el michote de $30 por $30 en $160 el $100 el esquinero de cartón este largote es un esquinero de cartón está en $35 la pieza y allá arriba hay para flores vean por ejemplo esta de celofán es que no tienen precio esta la que es como menta me voy a destacar de cerca amarilla esta en $750 con $1,080 el $100 para tres flores dice y esta y esta que es para dos flores en $600 por $1,000 en $70 el $100 la que es como coral y la verde con corazoncitos en $500,000 y en $60 con $100 empieza para una flor arriba están las bolsas con suaje el suaje acuérdense que es como para agarrar está de $50 por $50 en diferentes colores $35 por $41 y la de $28 por $35 están $140 y $100 y la más chiquitita es esta de acá están $20 por $25 le digo $20 por $22 pero no tenemos precio de esta acá abajo hay más bolsita con zipper pues depende para lo que tú la ocupes para tu negocio vean hay desde estas chiquititititas vean que son como del tamaño de mi dedo gordo hay muchísimos tamaños la más grande es esta de $38 por $41 toda esta es de zipper pero pues no tenemos precio de ninguna de este lado está la bolsita también que tiene la tirita para pegar la más grande es de $40 por $60 y la más chiquita es esta de $4 por $6 esta es bolsa sobre con adhesivo esta es bolsa sobre con cenefa esta tiene cenefa para que tú la cuelgues y vean la más chiquita bueno es que esta es muy variable vean hay desde $5 por $3.5 esta es la más chiquita y la más grande de esta es la de $35 por $45 acá está también está esta bolsa en bobina de 5 centímetros dice el kilo lo que pesa el rollo $80 $80 el kilo y bueno ya lo que pesa el rollo ok esto es en bobina de este lado esta es bolsa de celufán con el sello lateral esta es desde la de 4 por 6 3 por 20 hasta 60 por 90 y esta es bolsa sello de fondo con fuelle vean ya vieron esta es desde 100 gramos hasta 10 kilos también de esta no tenemos precio acá arriba están estas súper bonitas para la temporada vean el 130 de 20 por 22 yo creo que trae 100 piezas o 50 no sé 130 piezas no sé mi niña no entiendo perdónenme perdónenme bueno a ver es que 40 piezas no lo sé disculpenme yo creo que 40 piezas no no sé no sé no entiendo si ustedes entienden por favor pongan acá en los comentarios yo no entiendo estas de 50 por 50 25 no creo que valga 40 la pieza la verdad no no sé no sé no sé pero bueno estas se las debo hasta 50 por 50 y eso es todo lo que tienen de este lado ah no les enseñé este la piola está a 150 pesos el kilo desde calibre 3 hasta el calibre 12 bueno ya saben mientras más gordo pues es menos la verdad y esto es todo lo que hay de este lado aquí está la charometa en 45 pesos el metro hay diferentes modelitos acá de este lado hay banquitos la sillita en 180 pesos la pieza de mayor en 170 hay playo los banquitos de color de tres patas en 65 hay mesitas para los desayunos acá está la servitualla en 65 pesos 65 el higiénico grande en 50 ahorita no hay exhibido y el chico en 30 arriba está el popote en 70 pesos el kilo el tortillero de un kilo en 20 pesos la pieza y el de 2 kilos en 30 pesos la pieza de este lado está la servilleta en 35 pesos la pieza bueno así dice línea verde esta trae como 400 y 400 servilletas papel hoja sencillo acá hay más aquí está la belty en 40 pesos la pieza esta viene con 500 servilletas 40 pesos ok vámonos ahora de este lado es que venden tantas cosas que bueno aquí están todos los contenedores pero les voy a enseñar acá acá está el exhibidor de todos los contenedores que tienen miren las valentinas en 25 pesos con 30 piezas la katsu 20 pesos el paquete con 29 acá hay película adherible como playo ¿no? aluminio aluminio reforzado aluminio normal de todo esto no tenemos precio niñas me van a matar porque todo lo de aquí no tenemos precio pero bueno si ustedes andan buscando algo pues no ya saben dónde conseguirlo hay cajas de pizza desde 38 por 53 hasta la charulita para rebanada esos son 4 pesos caja para pizza de 17 por 17 número 3 los platones de cartón también desde 40 por 40 hasta el más chiquitito que es del número 2 vean este es de 17 por 17 y este es más chiquito tortilleros bueno ya les dije medio kilo un kilo y dos kilos ya les di precio y están estos tazoncitos si tú quieres con tapa bueno también aquí venden las tapas esta cajita vean en 10 pesos incluso le sirve de dulcero ¿no? ya nada más los compran stickers o algo vasitos la fajilla de cartón 80 pesos el ciento caja para hamburguesas charolas para hot dogs los algodoneros paleteros palo elotero abate lengua miren aquí están a brochetas también del número 8 de 20 centímetros en 35 el paquete con 100 y también el de 25 centímetros verá de diferentes tamaños miren este de madera del número 8 de 20 centímetros en 40 el paquete con 100 45 el de 25 centímetros y del número 12 en 50 pesos el paquete con 100 piezas el picatodo vean también el picatodo caja palomera es una cajota es como la de los cines vean en 100 pesos con 10 piezas o 7 mil pesos con mil piezas cajitas de hot dogs charolitas para el café caja palomera chiquita 85 con 10 piezas o 620 con 100 aquí están estas para las crepas vean esta blanca en 70 con 25 piezas mucha porta crepa papel cebolla papel de estraza papel de estrella 75 la docena este papel está bien bonito para las hamburguesas ¿no? está bien bonito de este lado estas son las blondas del número 7 desde el número 4 hay de 10 centímetros hasta el número 14 de 35 centímetros aquí están estos que son los contenedores chinos en 95 de 12 onzas esta es la chica de 26 onzas 220 con 50 300 pesos con 50 piezas 450 45 onzas y la grande 96 onzas en 380 con 40 piezas todo esto es de comida chica miren para el pastel chiquito en 20 hoja de polipapel arriba hay charolas para el pavo para los pasteles de muchos tamaños miren aquí está esta charola como para no sé cupcakes o algo ¿no? 420 con 100 piezas si quieres 50 piezas 220 o si quieres 25 piezas 115 pesos para el pastel largo en 100 piezas con 10 100 pesos con 10 piezas o a 20 pesos la pieza de este lado estos son vasos también como recipientes con tapitas si tú quieres los moldes para la gelatina en 45 con 50 85 el ciento palo para jicaleta en 70 pesos el kilo palo para paleta a 75 el kilo 70 por bulto con 25 kilos aquí están estos recipientes se ven del recipiente y aparte la tapa por si tú quieres alguno de estos recipientes miren este de molde bueno es donde te echan los tres este ¿cómo se llaman? los tres postres ¿no? a 110 con 50 210 el ciento y aquí está la tapita y también sus preces contenedores miren este tazoncito en 160 el ciento y la tapa 95 el ciento y arriba están todos los moldes de aluminio para hacer pie para no sé qué más yo no soy buena en la cocina pero ustedes sí mucho contenedor hay aquí vasos miren ese color está agotado pero los demás sí hay no tenemos precio vasos también hay desde el 5 y medio hasta el 12 en transparente y platitos de colores aquí hay también mucho vaso el vaso para frappé el vaso neón vaso reima del 16 al 5 y medio miren este vasito moldes miren esto para las pruebitas ¿no? miren hay de todo pero no tenemos precios y acá arriba hay cubiertos todo esto es tapitas y cubiertos de este lado está el muestrario de las servilletas por si no les mostré ahorita alguna bueno aquí están las servilletas ustedes pueden hacer capturita de pantalla acá abajo hay hule cristal dice hule cristal del número 14 a 80 el metro y hay del número del 2.5 en 10 el metro del número 6 en 35 el metro del 10 en 70 y mucha cosa bonita y útil para tus negocios y bueno mis niñas esto es todo por el video de hoy es un video demasiado rápido miren venden lonas pero es que eso es para para poderles preguntar a la gente y hay mucha gente miren hay gente allá formada por eso no podemos preguntar el precio pero si llegaron hasta aquí déjenme el emoji de un pastel para saber que vieron a este video completito hasta el final yo me despido las quiero mucho les mando un beso un abrazo y un fuerte 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 miren vaso para su casa también allá por si los quieren comprar también allá las quiero mucho les mando un beso un abrazo y un fuerte 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 aprecio con hasta mañana bye bye gracias